El jaguar ha sido parte esencial de México durante miles de años. Proteger a los superdepredadores como el jaguar es proteger enormes ecosistemas y protegernos a nosotros mismos. Es ahí donde se purifica el aire que respiras y que proporciona el agua que bebes y que beben tus hijos. También son nuestra protección natural contra enfermedades y epidemias. Pantera protege a los grandes felinos y sus hábitats en más de 40 países alrededor del mundo y en 13 de ellos específicamente al jaguar. El propósito de Pantera en México es impulsar los esfuerzos que ya se están realizando, implementar estrategias comprobadas, aportar toda su experiencia para que la preservación del jaguar y sus ecosistemas deje de ser un proyecto o una idea y se convierta en una realidad. De nuestra generación depende salvar las grandes áreas naturales de México. Con tu apoyo se puede lograr. Dona ahora. ¡Gracias!